El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y el alcalde de Arauca asegura que la empresa de aseo de Arauca, EMAR, no tiene músculo financiero para prestar el servicio en Arauca. También viajó a Yopal para tratar el tema de la licencia ambiental. El alcalde de Arauca viajó a la ciudad de Yopal para tratar el tema de la licencia ambiental que le otorgaron a la empresa de EMAR Antecorporinoquia. También criticó la mala prestación del servicio de aseo. Nosotros como administración municipal, junto con Encerpa, estamos prestando un servicio bueno de acueducto y de alcantarillado. En estos momentos, pues, el alcalde de Arauca, estas competencias le fueron concedidas en su momento, en los años 90, 90 y pico, a Encerpa, mediante acuerdo municipal y la directiva de Encerpa, en el año 2012, 2013, hizo un contrato con la empresa EMAR, donde le tercerizó este servicio a esta empresa, el servicio del aseo. Siempre lo he manifestado, fue un contrato lesivo contra la empresa Encerpa, fue un contrato lesivo contra la comunidad de Arauca, ya que no hay una igualdad de condiciones. El alcalde de los araucanos no entiende por qué se le entregó la licencia ambiental a EMAR. No entiendo cómo, en la época de los hechos, Encerpa entrega la licencia ambiental, que era la única herramienta que tenía cuando se firmó este contrato, de poderle hacer un control a EMAR. En estos momentos hay una sentencia, creo que de la Corte Constitucional, si no me equivoco, donde nos dicen a nosotros que no podemos sancionar a EMAR, ya que Encerpa no lo puede hacer, ya que son dos empresas en igualdad de condiciones, ya que las dos son prestadoras de servicios públicos, como terceros. Entonces, que una empresa que está en igualdad de condiciones no puede sancionar a la otra. La Administración Municipal ha acudido a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre la prestación del mal servicio de esta empresa de aseo. Que la única que la puede sancionar es la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, también hemos ido allá, hemos recurrido a la Superintendencia y ellos nos dicen que ellos esperan, que ellos actúan hasta en la segunda instancia. Es así como el municipio de Arauca y Encerpa se ven en estos momentos con las manos atadas para tomar una decisión de competencia con respecto al aseo en la ciudad capital. Según el burgo maestro de la empresa de aseo de Arauca, EMAR no tiene músculo financiero. Siempre lo he manifestado, EMAR ha sido una empresa incompetente, incapaz de hacer una recolección seria y responsable en toda la ciudad capital. Es así que, como siempre, sacan excusas tras excusas, que es que la vida no sirve, que es que hay un paro, que es que llovió, que es que hay mucho sol, que es que el orden público, mejor dicho, una cantidad de excusas que no son serias, que no son responsables con todos los habitantes de la ciudad capital. Por eso lo he sostenido siempre. EMAR es una empresa que no tiene músculo financiero. EMAR es una empresa que no tiene el personal requerido para prestar un buen servicio de aseo, una recolección sana, prudente, responsable. EMAR es una empresa que no tiene equipos. Y es así como se ve abocado todos los días a quedarle mal a los araucanos en la recolección del aseo. Les pido excusas a toda la comunidad de Arauca por el mal ambiente que hay en la capital, sobre todo afeando el paisaje, contaminando el medio ambiente y sobre todo poniéndonos en riesgo con unas epidemias que se pueden presentar en el municipio de Arauca, debido a la cantidad de vectores que están saliendo a flotes en nuestra ciudad capital. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, se encuentra en la ciudad de Yopal en reunión con Corporinoquia para la licencia ambiental que se le otorgó a esta empresa.